Tú sabes que te amo Samar Para ti Mis ojos no paran de llorar Sé que te fuiste Pero todavía No he podido olvidar Tu linda sonrisa Tu forma de amar Quisiera regresar el tiempo Decirte te amo Y pedirte perdón Pero ya es muy tarde Solo nos quedaron Los tristes recuerdos De nuestro amor Tristes recuerdos Quedaron grabados Muy dentro de mi corazón Tristes recuerdos Los que nos dejaron Por querer seguir nuestro amor Tristes recuerdos Tristes recuerdos Quedaron grabados Muy dentro de mi corazón Tristes recuerdos Los que nos dejaron Por querer seguir nuestro amor Grr 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 Mis ojos no paran de llorar Sé que te fuiste, pero todavía Yo no he podido olvidar Tu linda sonrisa, tu forma de amar Quisiera regresar el tiempo Decirte te amo y pedirte perdón Pero ya es muy tarde, solo nos quedaron Los tristes recuerdos de nuestro amor Tristes recuerdos quedaron grabados Muy dentro de mi corazón Tristes recuerdos los que nos dejaron Por querer seguir nuestro amor Tristes recuerdos quedaron grabados Muy dentro de mi corazón Tristes recuerdos los que nos dejaron Por querer seguir nuestro amor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo